Mostrando un verdadero sentido social, el alcalde de la Comuna de Constitución sigue aportando un granito de arena con el fin de poder aliviar la difícil situación que les toca enfrentar a distintas familias, quienes a pesar del empeño que realizan para sobrellevar el quehacer cotidiano, muchas veces no alcanzan los recursos que logran tener con su arduo trabajo. Es por ello que estos vecinos de Mercadales, quienes deben lidiar con su avanzada edad, recibieron un aporte en madera que les va a permitir contar con un hogar más acogedor y así mitigar en parte el difícil momento que les toca vivir luego de pasar duros inviernos. Adentro está toda descueta, pues digamos que nos pasamos frío, así que como de un Claudio me hice la movida, le agradezco, tanto un Claudio como la misericordia. Y la Giovanna que esa me ayudó harto también, por ella se hizo todo lo que se iba a hacer. Le pedimos la ayuda porque nosotros somos los dos cobrados, pero una coleccioncita chica nomás, nada más. Así que estoy bien contenta, gozosa porque esta ayuda no la amanecía yo, si no por la Giovanna no conocimos nada. A ella le agradezco más que nada, de un Claudio. También igualmente el alcalde porque también se ofrezó para hacerme una ayuda más o menos buena. Y muchas gracias por eso y que no se le olvide que nosotros le dimos el voto. Oiga, me imagino que esto le va a permitir arreglar la casa, estar más abrigadito. Sí, pues el cielo, cielo es lo que le falta. ¿Estás contento? Contento, le doy las gracias hoy y siempre porque vamos a estar abrigaditos. Irma Gutiérrez, una mujer dedicada a su familia, ha tenido que sufrir durante 29 años el delicado estado de salud de su hijo y empadece de una parálisis cerebral. Situación que la ha tenido muy aproblemada por el sacrificio que ello implica. En vista de esto, al conocer esta realidad, la autoridad local rápidamente entregó una solución, regalándoles madera para la construcción de una pieza para su hijo. Me encanta lo que hicieron por mi hijo porque es un regalo para el día de su cumpleaños y me siento orgullosa de lo que hacen por él. ¿Se nota la preocupación de la primera autoridad? Sí, le doy muchas gracias al alcalde por lo que me regala papi y hijo hoy día. ¿Y en este lugar donde estamos parados se va a construir una ampliación? Cuéntanos un poquito. Voy a construir un dormitorio para él, eso es lo que quiero construir, para armarle otra cama al lado de la que él tiene. Sí, porque me da miedo que él caiga cama abajo, porque la camita que él tiene es muy pequeña, es muy angostita. Es una cama clínica que le pasaron por intermedio de carabineros, que don Claudio hizo todos los papeles para poder que le pasen esa cama, porque él tiene que tener esa cama por la enfermedad que él tiene. ¿Cuál es la enfermedad que él tiene? Él tiene una parálisis cerebral y ahora le dan neumonía, ahora la tengo hace 16 días hoy en el hospital por la neumonía que él tiene. ¿Ha sido un momento difícil que le ha tocado vivir con familia? Sí, es muy difícil. Hace muchos años que estoy pasando por esto. Ya 30 años. Así que, bueno, hay que salir adelante cuando se pueda. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y es la primera vez que una autoridad se preocupa y ayuda? Sí, primera vez. Primera vez que me ayudan a mi hijo. Y es hermoso porque el día de su cumpleaños recibió este regalo. Agradecida por todo lo que me dan hoy día. Pero la ayuda social no solo alcanzó a estos vecinos, sino que también a Sandra Cáceres, quien resultó ser beneficiada con un sencillo pero significativo aporte del municipio Maucho. Aquí la casa se mueve, esta parte aquí nos dio el Cemplac para construir cuando, para firmar esa casa cuando quedamos para el terremoto. Igual se mueve cuando a veces uno sube para arriba y igual, pues, o se da vuelta en la cama, igual se sube, se mueve la casa. Igual no pude postular porque me rechazaron, como para casa, para vivienda. ¿Qué le parece esta ayuda que le mande el alcalde? Igual, agradecida igual porque igual voy a poder cerrar un poco mi casa. ¿Primera vez que un alcalde se preocupe y le ayuda? Sí, por lo menos ahora a mí me ha ayudado, primera vez que me ayuda. A pesar que con esta ayuda estos vecinos no percibirán un cambio sustancial en sus vidas, sí les va a permitir tener una mirada diferente de la autoridad. Sí, en parte sí, porque se logró que le llegara esta ayuda que ellos tanto lo necesitan pasar un invierno bien duro y ellos como adultos mayores ya necesitan un poquito más de cuidado, así que más que nada feliz porque esto se cumplió. Vimos madera con orificios donde se cuela el frío. Claro, así como ustedes se pueden dar, ellos pasaron un invierno bien crudo se puede decir porque se pasaba el agua, muy helado, entonces estos vienen en beneficio de ellos y para tener un poquito más de abrigo, así que muy contenta porque se les va a mejorar un poquito más su calidad de vida que ellos se lo merecen. ¿Se siente la respuesta que muestra un alcalde que llega un poquito menos de un año? No, 100%, él se comprometió y la respuesta está capa, o sea, los hechos están concretos, así que bien, bien por el apoyo que nos ha dado don Carlos Valenzuela, así que conforme más que nada. Darles las gracias ahí al señor alcalde por la gestión hecha y poder colocar, darle la mano a estas familias que necesitaban el forro de sus piezas, de sus dormitorios, el cielo, el frío ahí en el invierno era un problema. Ellos por muchos años, hay gente, por ejemplo, como don José, la señora María, ellos nunca han podido tener una vivienda, hoy día tienen como una par de piezas y con esta madera, con el aporte que se les está haciendo, van a poder arreglar sustancialmente y solucionar un problema que ellos tenían de mucho tiempo. ¿Aportando un rayito de arena con la idea de cambiarle un poco la calidad de vida a estas familias? Sí, la calidad de vida se va a mejorar, por la manera que ellos mismos decían delante cuando tú les preguntabas, ellos decían, bueno, el frío, los niños, todo eso, la señora Sandra con su nieto, la señora Erma con Milton, Milton es un niño discapacitado, él está 29 años, pero él es un bebé y él necesita un espacio más grande, si bien es cierto, ellos tienen su casa, pero necesita un espacio más grande, una sala para poder estar él solo, para poder atenderlo y que él pueda estar más cómodo, por lo tanto, con esta ayuda que la municipalidad está entregando, se va a poder solucionar ese problema para que Milton pueda tener su pieza. Si bien es cierto, hay un sabor especial de poder darle una manita a esta familia, pero sin embargo, a medida que se solucionan problemas, aparecen más problemas en el sector sur. Bueno, siempre van a haber los problemas, los pobres, como dice, siempre los vamos a tener, siempre la gente va a estar gente que necesita, pero ahí está nuestra labor, estar en terreno escuchando a la gente, escuchando a los dirigentes y viendo, y de alguna manera viendo realmente el que necesita, y hay gente que también pide que realmente uno tiene que decirle que no, pues a todos no les podemos decir que sí, porque no se justifica y no es así, pero nosotros tratamos de, junto con la asistente, con la señorita Katherine, hacer una buena labor, estar en terreno siempre conversando con la gente, hablando con ellos, visitando su hogar y viendo sus necesidades que ellos y cada uno de ellos tienen. El edil, una vez más, se muestra no solo cercano, sino que comprometido con quienes sufren y atraviesan momentos difíciles, en especial con las familias que se encuentran viviendo en sectores más apartados de nuestra comuna.